vamos a aprender con doña martita un delicioso rico platito que se llama tacos dorados con consomé aquí doña martita nos está explicando que aquí en la costa se prepara esto y también en otros lugares también se preparan pero en este lugar lo llaman tacos dorados de esa razón va a ser cocer un pollo casi digo gallina no un pollo un pollo entero con verdura tiene cebolla tiene zanabrias tiene tomatitos tiene todas las verduritas que se puedan alimentar bueno para que sean más ricos también el pollito y su caldito porque eso también va a servir para esta receta así que nos vamos a poner poner las pilas para poner atención y podamos hacer nosotros en nuestra casa y luego estaba preparando estos que se llaman zapallo pueden creer que hay zapallo de este de este tipo yo no sabía muchas cositas estoy sabiendo este zapallo lo va a poner en modo rodajitas al caldo al caldo lo está poniendo tiene que conocer una vez que cuesta en el plato te va a servir me dijo después que lo que lo pone casi el último lo pone cuando todo está hirviendo la verdura y el pollito después al último lo pone en el zapallito y nosotros ahí estamos muy peinaditas y de repente las amigas nomás se fueron a un árbol yo dije que qué estarán mirando estarán viendo qué hormigas habrán pasado estarán mirando así decía voy y no me van a creer estaban haciendo estos palitos y yo decía por curioso que están haciendo bueno esos palitos va a servir bastante para la receta así que pongan atención aquí produce bastante coco miren así es el árbol de coco así es como se refrescan con el jugo natural del coco una vez al listado los palitos suficiente vamos con doña martita y doña martita empieza a sacar los pollos bueno el pollo la presa del pollo empieza a buscar a sacar a sacar porque esto se necesita que se enfríe una vez enfriado con un tenedor se empieza a poncharles por todos lados a pincharles a pincharles para que se puedan desparamar para que se puedan separar entre sí como si fueran los separados entonces aquí también estamos tratando de separarlos se puede con la mano sí pero está muy está muy caliente todavía el pollo entonces hay que tener mucha paciencia con esto qué vamos a hacer después doña martita nos trajo estas tortillas miren estas tortillas mis favoritas las tortillas que es rico bueno trae las tortillas y me empieza a explicar me dice así vas a hacer así vas a hacer primero lo que hizo fue agarrar un pedazo de tanto de pollo con un poco de sopita lo empezó a sobar en la tortilla y empezó a enrollar lo una vez bien enrollado le pone en un palito así miren 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 es muy curioso lo que hace mira hace con todos los tortillas con todas las tortillas un poco sopadito de sopita y luego hay la carnecita y ya se me antojaron esas tortillas que ricas que ricas las tortillas y así empiezo sucesivamente empieza a armar armar después de eso hay que calentar el aceite hay que poner a bastante aceite para eso se necesita bastante aceite porque tiene que dorar por algo se llama tacos dorado entonces ahí estamos tratando de hacer muchos de estos porque porque lo vamos a necesitar lo vamos a ocupar y ahí estoy empezando a hacer pero no van a querer esta luz pues en la primera no siempre sale bien gente en la primera no siempre sale bien pues me empezó a salir medio suelto medio algo que le falta medio suelto así pero ahí vamos haciendo y miren doña martita empezó a poner ya los tacos dorados así miren el sartén bien estar un poco calentita y lo empieza a poner y luego ya hay con el aceite papá 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 y una vueltita el otro otra vueltita no estoy yo tengo me tienen que hacer acordar ustedes cuando yo vaya a mi cero me dicen tienes que hacer tacos dorados no yo voy a hacer esto no voy a extrañar estricto aunque rico que rico el olor nomás ahí yo estoy con él con el olor nomás ya estoy aquí llenándome la pancita y aquí es donde es bien interesante miren en un plato pone 44 tacos doraditos pone ensalada tomate entonces lo que hace es es la ensalada pero aquí lo ponen una crema una crema para comida esa crema lo hecha después de esa cremita lo echan que eso que eso gente que son después de eso le ponen todas las verduras y de las zanabrias el zapallo la cebolla todo 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 y ahí y con su ojito picantito no 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 yo esto me la han visto los dedos de pero bien rico el queso con la crema el tacos dorado